Este es el nuevo Nobel de Mistral. Un pisco que luego de un largo tiempo de descanso en barricas de roble pasa por un cuidadoso proceso de filtrado en cristales de carbón. Lo que realza su sabor frutal, mantiene las notas justas a madera y logra un color cristalino único. Mucho más que transparente, es cristalino. Algo así era imposible que no se filtrara. Nuevo Mistral Nobel Cristalino. Añejado en roble, filtrado en cristales de carbón. Añejado en roble, filtrado en roble.